Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina al Natural. Hoy te quiero dejar estas tres recetas de ajitomates rellenos ligeritos, como para una cena. ¿Quieres cenar algo rico o saludable? Aquí te dejo las tres recetas. No sin antes recordarte, suscríbete a Cocina al Natural y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias, buen provecho. Hasta la próxima.